Hola guerreros y guerreras, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les traigo mi opinión sobre la película Pokémon. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo brindado a mi contenido. Ya sea aquí en YouTube y allá en Facebook. Y sinceramente que nos sentimos muy felices por el avance de este hermoso proyecto. Pero bueno, para los que nos miran desde YouTube, ahí abajo en la descripción del video les dejamos el enlace a nuestro canal. Y para los que nos miran desde Facebook, ahí arriba, les dejamos el enlace a nuestro video anterior. Ahora les voy a pedir una disculpa a los guerreros que me siguen desde Facebook. La publicación de videos a la plataforma Facebook será suspendida y no vamos a poder subir videos hasta fin de mes por problemas técnicos. Pero para YouTube sí van a estar presentes los videos cada semana. Y de verdaderamente que nos sentimos muy apenados por los problemas ocasionados a mis amigos de Facebook. Pero bueno, empecemos con el video. He visto la película Pokémon y me está encantando cada vez que puedo verla. No sé si está completa desde cuando yo la comienzo a ver o empieza desde mucho antes. Pero sinceramente que es una película muy entretenida y es algo que nos enseña que los proyectos no simplemente pueden tener una versión y también pueden tener muchísimas versiones. Ahora vamos a hablar de Mewtwo. Este Pokémon que fue creado genéticamente que aparece ya casi al final de la caricatura y sinceramente que lo pintaban como un Pokémon muy malo y muy peligroso. Pero en la película es un Pokémon muy pacífico pero que tristemente fue manipulado por las personas incorrectas. Y bueno, para mi opinión es un Pokémon muy valiente y decidido a sí mismo. Ahora, la producción de la película decidieron cambiar la historia original y sinceramente que hicieron lo correcto porque es una película muy buena y muy entretenida como ya se los he dicho. Y de verdaderamente que espero que puedan hacer más películas de Pokémon y más adaptaciones. Y bueno, este es el mensaje del video del día de hoy. Y si ustedes tienen un proyecto audiovisual o musical sigan trabajando en ese proyecto guerreros porque ustedes pueden hacer muchas versiones y cualquier versión de tantas versiones puede ser la que los lleve al estrellato en las redes sociales y puede hacer todo un éxito. Ahora, mi video lo estoy grabando y lo estoy disfrutando sinceramente. Sinceramente que editar también lo disfruto muchísimo y veo que le perdí el miedo a la cámara. Sinceramente que me siento muy feliz. Veraderamente que me estoy conteniendo las lágrimas porque estoy muy emocionado. Ahora, déjenme aquí abajo en la descripción de este video sus planes y sus proyectos para nosotros poderlos compartir con la comunidad. Que la escena del puente donde Pikachu va llorando se convirtió en una sensación y comenzaron a hacer miles y millones de memes con la cual hemos disfrutado y hemos reído. Y hasta hemos llorado de tanto reírnos y de verdaderamente que la escena del puente es una escena donde todo se aclara. Y se dan cuenta que el padre del joven fue un policía muy honesto que ayudó a Mewtwo a escaparse de los malos pero tristemente fue capturado. Para sustraer la sustancia R, una sustancia muy tóxica que convierte a los Pokémon en Zombies y así poder hacer el intercambio de las almas entre Pokémon y los humanos. Esa es la historia muy macabra detrás de Pokémon. Y esa es la historia que nos hace enamorarnos más y más y más de Pokémon y hace que esté muy bien sustentada la película. Ahora amigos por favor suscríbanse al canal aquí abajo les aparecerá un botón rojo que dice suscribirse y al costadito hay una campana. Por favor activenla para que les lleguen las notificaciones cada vez que esta persona sube un video nuevo. Pero bueno sigamos hablando de Pokémon. Pokémon nació como una caricatura en Japón y se popularizó tanto que le dio la vuelta al mundo. Y el 80% de la población creció viendo Pokémon. Yo incluido y sinceramente que nunca jamás pensé que le harían una película que al final sería todo un éxito. Y que a mí me gustaría y cada vez que la pasan la veo como las películas ya revisadas en este canal. Y sinceramente que me siento muy contento por el avance de las películas que a mí tanto me gustan. Y bueno los videos de mi canal van a ir mejorando ya sea en iluminación y ya sea en audio. Y saben yo nunca pensé tener tanto apoyo de ustedes guerreros. Son mis suscriptores pero son unas personas cuales yo estoy al pendiente. Yo estoy cada vez contestando sus mensajes viendo que es lo que les gusta y que es no les gusta. Y sinceramente que me siento muy contento cuando ustedes me dicen que el video estuvo muy bonito. Y yo estoy trabajando día a día para mejorar este canal que jamás pensé en abrir. Y solo fue el destino que nos empujó a abrir. Y bueno este video fue editado con la aplicación de edición de video Blodget. Una aplicación de la marca Filmora. Y sinceramente que es una aplicación que nos está sorprendiendo. Y este sería el segundo video que editamos con ella. Bueno yo soy Roberto Jonathan y nos vemos en un próximo video. Adiós que descansen guerreros y guerreras. Muchísimas gracias por su apoyo y los quiero muchísimo. Adiós. Adiós.